Vamos a comenzar humectando la piel y yo estoy usando mi crema de Nivea Efecto Mate Utilice un corrector en barra y lo lleve en todo el párpado y hay que esparcirlo muy bien Tomé una brocha y polvo para sellar el corrector que colocamos Utilice esta paleta Mini Pro Volumen 1 de Beauty Creations y comencé usando el tono caramel y lo lleve en la cuenca del ojo Con toques muy sutiles Seguí con el tono Duns y lo apliqué encima del tono anterior Procurando que los tonos se vayan mezclando muy bien Utilice el tono In The Head que es un tono vino y lo lleve junto con los dos tonos anteriores tratando de mezclar muy bien todas las sombras Tomé mi sombra Bisú en tono marfil y lo lleve en el arco de la ceja para dar un toque de luz Por último utilice el tono Fire y lo lleve por arriba de los tonos que habíamos colocado sin llegar al arco de la ceja Tomé una brocha para difuminar muy bien las sombras que colocamos Y continué con una sombra en tono café para colocar solo en el extremo del ojo y jalar el color hacia adentro Con el tono Desert Sun tomé un poco con mi dedo y lo lleve por la cuenca del ojo para concentrar más el color Tomé un lápiz delineador en color negro y lo puse en la línea del agua Tomé mi primer de la marca C&J y lo esparcí muy bien sobre mi rostro Tomé mi polvo para cejas de la marca Bisú Soy el número 12, trufa negra Y rellené mis cejas Con un lápiz delineador en color café terminé de rellenar los bochitos que quedaron Con una sombra mucho más clara la fui llevando al comienzo de la ceja para hacer un degradado Cepillé muy bien mi ceja Y por último utilicé gel para las cejas Utilicé mi base de la marca Bisú Soy el tono 9 amareto para que lo puedan tener como una referencia Apliqué mi corrector líquido y lo llevé por la zona debajo de los ojos Enchinamos las pestañas para después colocar pestañas postizas Estas son a tu gusto Yo escogí unas que fueran largas y tupidas pero tú puedes usar las que más te gusten Sellamos todo el maquillaje Con polvo y una brocha Tome el tono dunce de la paleta y lo coloque debajo donde se encuentran las pestañas inferiores Junto con el tono Indie Hit Hay que difuminarlos muy bien conectando con las sombras de arriba Y con la sombra en tono café solamente la llevé por el exterior hasta en medio del ojo Tomé mi iluminador de Bisú en el número 02 y lo llevé en la zona del lagrimal para dar luz y en mi rostro Seguí con el contorno para el rostro y lo apliqué básicamente en el área de la nariz Frente, mentón y mejillas Utilicé diferentes labiales que pueden quedar con el look El primero es uno dorado que le da un toque muy clásico y elegante El segundo es un lápiz delineador en un tono rosa Por si quieres que la atención solamente se concentre en los ojos Y por último usé un tono vino que le da un toque elegante y más intenso al look Eso es todo por el video de hoy amigos No olvides suscribirte al canal si eres nuevo Seguirme en mis redes sociales Dejar un like o un comentario Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!